¿Será que es vieja la lenguada que estoy tan cansada y no duermo? ¿Será que pasa la luz por la ventana? ¿Será esa gota de agua que salta y no para? ¿Será mi salón? ¿Serán los gritos de algún perro de guardia? Uh, será un castigo Uh, será una noche mala ¿Será que tu fantasma sigue conmigo? Y me sacude y me agarra Las cosas me cambian de cada lugar Cuando lo quiero tocar Se vuelve enana ¿Vendrá a cuidarme la casa, a prestarme sus alas o viene a jugar? ¿O tal vez venga a matarme por la espalda? Uh, será mi amigo Uh, será una emboscada ¿Será que tu fantasma Viene a rondar mi cama Viene a robarme el alma Viene a enredarme en tu recuerdo siempre Sobre tu fantasma Sobre mi sueño en llamas Sobre las ganas de tenerte en mi piel ¿Será que tiene tu cara La vida en mis sueños Y me despertó ¿Será que tiene tu voz En mi guitarra? ¿Será que vuelve mañana Y confieso lo que no le dije hasta ahora? ¿Será que muere de amor Cuando me llamas? Uh, será un castigo Uh, será una noche mala ¿Será que tu fantasma ¿Será que tu fantasma Viene a rondar mi cama Viene a robarme el alma Viene a enredarme en tu recuerdo siempre Tu fantasma Sobre mi sueño en llamas Sobre las ganas Sobre las ganas Sobre las ganas de tenerte siempre Tu fantasma Viene a robarme el alma Viene a enredarme en tu recuerdo siempre Tu fantasma Sobre mi sueño en llamas Sobre las ganas Sobre las ganas de tenerte siempre Tu fantasma Sobre las ganas de tenerte siempre